Las señalan por causar estragos, pero se olvidan de los que ellos han provocado. Alzan la voz protestando por sus derechos y les contestan con reclamos. Siguen sin entender que todos los días en México hay quienes acosan, golpean, violan y asesinan a mujeres. Y aún así, se indignan por las paredes y los monumentos rayados. Ellas no van a parar hasta que se haga justicia. ¡Estamos con ellas! ¡Gracias!